El año pasado registró un flujo de 600.000 usuarios del transporte en Semana Santa. Llegaron a tener 200.000 usuarios por día incluso. Pero este es el panorama en este momento en que ya no hay pasajeros, ya no hay viajes previstos, ya no hay absolutamente nada con respecto a este lugar que suele ser de una aglomeración completa y total en días como hoy. E incluso que en ocasiones especiales como es la Semana Santa se han vestido con fiestas de baile, de folclore para poder acompañar a aquellos pasajeros y toda la infraestructura que mueve un lugar como este con vendedores, con gente que se moviliza, con taxistas, con usuarios de otras aplicaciones como Uber y Moob que copan estos lugares, pero que en este momento se encuentra totalmente vacío. Fíjense ustedes, quedarse en casa, dejar de ir a visitar a la mamama en el campo, de comer ese guisito, ese tallarín con esa salsa marrón que uno añora en estos tiempos, o de ver el tatacuá en el interior para cocinar la chipa en esta Semana Santa. Muchas de esas cuestiones quedarán de lado en este tiempo y así se verá el panorama no solamente en la terminal, sino en muchos otros lugares, pero este es el mensaje para que todos nos quedemos en casa, podamos quedarnos para poder hacer ese sacrificio después de reencontrarnos todos juntos. A pesar de este panorama, lo único que se ve en el lugar son las visitas de las palomas, definitivamente que han pasado por ese lugar, pero así se encuentra vacío, no habrá ida al interior este año. ¡Gracias!